bueno seguimos vamos a hacer otro vídeo pero hoy tampoco vamos a hacer esto lo vamos a limpiar vamos a terminar de configurar nuestro escala que ya lo tengo yo aquí preparado antes de meternos de lleno en recetas porque si no si no lo tenemos todo configurado y todo preparado no vamos a poder hacerlo bien entonces actualizamos el proyecto ya tenemos la lo que estábamos hablando este botón lo vamos a poner aquí más arriba pero ya lo vamos a poner también lo podemos poner así por ejemplo ponemos la cuadrícula y lo podemos poner a 820 hacia acá y 50 hacia arriba lo podemos cambiar aquí también aquí posición led 850 y 50 hacia arriba entonces ahora venimos aquí ver documento y actualizamos y todavía lo ponemos a 820 vamos a ponerlo más acá y aprovechamos un poco más el espacio vamos a ponerle aquí a 820 y a este la vamos a poner un poco más arriba en 30 por ejemplo venimos aquí actualizamos vale ahí está ahora tenemos que hacer este va a ser el B1 que ya hemos visto en el vídeo anterior que enciende todo a la vez vamos a poner aquí el luz en el dormitorio 3 entonces sería elementos de PLC vale una imagen de B1 aquí que sería 250 250 más o menos sería esta el B2 aquí sería 250 250 250 y la medida creo que eran 20 y aquí 20 se lo añadimos vale ese es el B2 ahora lo ha puesto aquí 250 bueno 250 da igual bueno da igual 250 no 250 es hacia abajo hacia acá 150 lo eliminamos aquí es 150 vale está un poco un poco a la derecha tendríamos que borrar y ahora 150 un poquito menos 130 ahora es mucho sería 140 en el final 140 vale ahora vamos a hacer la del baño que sería el B3 vale aquí sería la altura sería la misma y ahora sí 250 que creo que es un poquito menos 240 el B3 añadí un poquito más de acá 250 incluso 260 un poco más lo podemos eliminar 260 aquí así es como tenemos que configurar nuestro escado ahí 260 ahora la cocina que sería a la misma altura también y a 1 200 y algo aquí 2 sería 300 aquí más 300 y algo aquí este sería el B4 1 2 3 este el 4 y este sería vamos a probar con 350 añadir ahora lo he puesto aquí no ahí no ahí no eliminar aquí sería igual 250 top claro de arriba 250 y aquí es donde sería 360 añadir ahí está la cocina que la podemos poner 355 o ahí está bien como están los muebles etcétera etcétera ahí está bien vale bien ahora vamos al B5 que sería el salón que sería también 250 y aquí 550 aquí sería 550 vamos a ver 550 el B5 añadir dale la luz del salón está ahí ahora sería el dormitorio sería la misma de aquí la misma LED pero más abajo que esto era 120 esto era 140 creo que era 140 creo que era y aquí sería 350 más o menos así configuramos nuestro B6 añadir ahí está vale ahora vamos a hacer la entrada aquí vamos a poner otro que sería la misma de arriba sería lo mismo y hacia acá sería 100 más más o menos aquí sería 240 240 y sería el B7 añadir aquí la entrada si la podemos echar un poco más a la derecha la eliminamos LED 260 o 270 ya la ponen en su sitio añadir ahí está la entrada y ahora nos queda el dormitorio 1 que es 140 aquí era 140 y y eh acá ciento y algo también 150 vamos a probar con 150 sería B8 añadir no esto sería 500 450 hacia abajo top 450 aquí añadir un poco un poco más abajo si te quede un poco más centro eliminar 4 4 vale un poco más si queremos bajarlo un poco más 4 70 añadir ahí la luz de y ahora tenemos que tener que aquí tenemos el B2 3 4 5 6 y 7 no 2 3 4 5 6 y 7 no y 8 2 3 4 5 6 y y cuál y cuál es el 8 cuál es el 8 el 1 es este 2 3 4 2 3 4 aquí hay otro 2 3 4 5 6 7 y 8 vale correcto vamos a ver de tiempo bueno dos minutitos más lo podemos aprovechar ahora tenemos que poner los botones sería así botón B con esta medida todo exacto este le pusimos creo que eran 100 y de alto 30 el B1 que es de las luces exteriores el B2 es dormitorio 3 aquí tenemos que poner dormitorio 3 vamos a poner un mayúscula que se quede más bonito dormitorio 3 y ahora agregar añadir vamos a ver como lo añade ahora lo he puesto aquí aquí evidentemente no hay lo animamos sería aquí era 800 y pico y para abajo era 50 entonces top era 50 y 800 y algo lo ponemos debajo por ejemplo era 820 creo recordar el B2 añadir vale ahí más o menos y esto era un poquito más ancho eliminar 120 aquí era 120 y hacia abajo 100 añadir ahí vale ahí puede valer vale ahora vamos a añadir el B3 que es el baño 3 baño eh que lo vamos a poner 150 vamos a ir bajando 50 top 150 baño ahí vale tiene parro vamos bajando todos 50 ahora cocina que es el B4 el B4 aquí sería 200 aquí sería 200 vale y esto cocina añadir vamos con vamos de tiempo y si eso empezamos otro video vamos nueve video vamos a empezar otro video ahí ya tenemos otros 10 minutos cocina ahora 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 venimos a salón vale que era el B6 el B5 que diga B5 aquí 250 y aquí sería salón 30 vale el botón de salón ahora venimos aquí este es el 5 el 6 dormitorio 2 este sería el 6 aquí 250 300 dormitorio 2 vamos a ponerlo aquí dormitorio 2 añadir vale y ahora ese es el 6 este el 7 la entrada 7 entrada entrada y aquí 50 añadir vale ahí y ahora nos falta el dormitorio 1 dormitorio 1 que aquí vendría 400 y y ya está y este era el B8 correcto añadimos vale una vez que tenemos nuestra configuración de nuestro escala sea como sea ya podemos cerrar aquí si quieren ver el archivo que nos ha creado vale todos los documentos todos los archivos está ahí los botones de baño cocina entradas etc etc bien aquí lo tenemos vale ahora tenemos que exportar exportar el archivo de página tal como lo tenemos aquí página y una vez que tenemos configurado nuestro sistema lo podemos cerrar cerramos aquí y venimos aquí base escala vamos a ejecutar esto también para ver que efectivamente funciona vamos a ejecutar el automata y ahora conectamos importando el archivo a nuestro escala vamos a ver si esto esto que me gusta a mí hacerlo en directo para que se vea todo el ciclo completo del sistema esto se conecta aquí esto lo podemos bajar esto lo podemos arrancar esto aquí ya tenemos el automata arrancado ahora lo bajamos venimos a base escala ejecutamos la aplicación ejecutamos la aplicación ahora verán que si yo activo aquí está el servidor de la otra vez que estuvimos viendo la otra vez en este caso la otra vez me refiero al video anterior si yo ahora me vengo a importar vale y me voy a escritorio importo el archivo este que hemos creado aquí página vale importamos todos los botones todos los bits etc etc lo vamos a poner encima servidor run porque si no no va y ahora vamos a poner el automata arriba aquí podemos ver los bits ya podemos poner un poco más si cuelo ahí tenemos del bit 1 al bit 7 si yo me conecto ahora simplemente yo puedo activar la luz exterior que son todos los pilotos estos el dormitorio 3 es simplemente darle aquí y se activa el bit 3 si quiero activar el baño le doy al baño ven aquí lo activo ven activo el baño si quiero activar la cocina le doy a la cocina vale y si quiero activar el salón le doy al salón ya han visto lo fácil que es hacer una escada con esta aplicación el dormitorio 2 que está aquí se le da dormitorio 2 la entrada que está aquí se le da la entrada vale y el dormitorio 1 que está aquí la damos aquí ya está miren que fácil si ahora yo apago el 3 0 se desconecta del automata verán que el 3 que es el baño se desconecta baño aquí conecta vale y aquí desconecta el baño lo mismo ocurre si hacemos el 4 0 que es la cocina ahí cocina conecta salón desconecta importando el archivo creado con la base escada vale es decir el archivo que tenemos creado con esta aplicación la podemos hacer en esta aplicación vale ahora que tenemos esto puesto aquí vamos a empezar a hacer el complemento de usuario que es el que nos trae por aquí nos vemos en el próximo vídeo verán que interesante se va a poner la aplicación hasta de usuario también la aplicación con